Desde su puesta en marcha, este Centro de Salud de Montaña de Crucecitas ha contribuido al bienestar de la población. Ofrecer aquí una asistencia médica que responda a las necesidades de los pacientes es de los principales retos asumidos por el colectivo. Justo en este sitio continúan las actividades que se desarrollan a propósito de la Tercera Convención Guamuaya 2022, donde se defiende el concepto Una Salud desde las Montañas. Hemos querido involucrar de manera intersectorial a todos los que de cierta manera también tributan a la salud. Y de ahí entonces poder también participar de conjunto con lo que hoy promulga la Organización Mundial de la Salud, Una Salud, y llevarla acá, a nuestras montañas de Guamuaya. Y por eso entonces la convención está dedicada a Una Salud desde las Montañas. En esta ocasión no solamente dedicada a la salud de las personas, sino también del ecosistema, una parte tan bonita que tenemos acá en nuestro macizo montañoso de Guamuaya, y también la salud animal. En las sesiones de trabajo dialogaron acerca de los proyectos de salud que implementan con grupos vulnerables en sitios del Lomerío Cienfueguero. La experiencia ha posibilitado transformar conductas y hábitos en poblaciones del macizo Guamuaya. Mostramos indicadores muy satisfactorios, entre ellos la mortalidad materna, que llevamos alrededor de 37 años sin mortalidad materna. También tenemos la mortalidad infantil en cero en más de 17 años. Y recibimos también índices alentadores con el bajo peso al nacer. Muestra de ellos es el trabajo que estamos realizando con la adolescencia. Hoy nuestro policlínico se encuentra inmerso en dos proyectos que están apoyados por el UMPA. Y entonces, en uno de ellos que consiste en la calidad de atención de los adolescentes, y que es basado en los ocho estándares de calidad, también tenemos un proyecto de los anticonceptivos de larga duración, como es el dispositivo intrauterino y los implantes. Hemos recibido mucha docencia, muchos talleres acerca de todo esto, y esto es lo que nos ha llevado a lograr alguna reducción de todos estos índices de bajo peso al nacer, y también la disminución del embarazo en la adolescencia. Otra mirada a la salud rural con perspectiva de futuro en los múltiples abordajes que se procuran desde la asistencia médica a favor de los montañeses, será motivo para continuar estas citas académicas en la próxima Convención Guamuaya 2022 en Cienfuegos. Mayelin del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.